Amigos del Sol del Centro, gracias por acompañarnos a este resumen de lo más importante que encontrará en las ediciones Impresi Digital de mañana, jueves 20 de diciembre. En la información, en 2019 se dará continuidad a la política económica de estímulo de las nuevas inversiones, certeza al sector laboral y diversificación productiva que permita a Aguascalientes mantenerse en los primeros lugares a nivel nacional en materia de desarrollo económico. Esto lo dijo el gobernador Martín Orozco Sandoval, quien aseguró que durante 2018 Aguascalientes avanzó positivamente en materia de generación de empleos. En Aguascalientes y en general en todo el territorio nacional estamos preparados para que se legalice el consumo lúdico de la marihuana, hierba que se fuma en todos los estratos y la cual es sumamente fácil de conseguir por quien se lo proponga. Así lo dijo el director de salud mental del ICEA Héctor Guijal Batamayo, quien advirtió que en estos momentos existe más resistencia al consumo de alcohol y tabaco que de esta propia hierba. La reducción de presupuesto federal para el campo en 2019 no tiene precedente, es histórica y plantea desaparición de importantes programas de apoyo a la producción y comercialización de productos agropecuarios, toda vez que representa un recorte de más de 14 mil millones de pesos en comparación a este año. Así lo dieron a conocer integrantes de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, de la cual forma parte Manuel Alejandro González Martínez, secretario del ramo en la entidad. Reconocen viraje en la política gubernamental para no reducir el presupuesto a universidades públicas y dar certeza financiera para la atención de millones de estudiantes en el país desde bachillerato hasta posgrado. La Universidad Autónoma de Aguascalientes informó que atenderán la solicitud del Ejecutivo Federal de que haya austeridad en el manejo de su presupuesto. En información policíaca, terrible muerte de dos motociclistas se registró la tarde de este miércoles en la carretera panamericana cuando una camioneta impactó brutalmente al piloto y al pasajero de una moto que circulaba sobre dicha carretera federal a la altura de la puerta de acceso sur. En los deportes, por su entrega y desempeño, el Instituto del Deporte del Estado reconoció el esfuerzo de los alumnos mejor evaluados de la Academia de Boxeo durante 2018, haciéndoles entrega de material deportivo para su formación, que consiste en guantes y uniformes de entrenamiento. La Academia cuenta con un total de 40 elementos, desde niños de 11 hasta jóvenes de 20 años, quienes durante este año formaron parte en 27 funciones a través de la Liga Estatal de Boxeo. Esta información y mucha más la podrá encontrar en las ediciones Impresa Digital de mañana, jueves 20 de diciembre. La dirección de este diario se encuentra a cargo de Mario Morales Gaspi. Yo soy Mario Luis Ramos Rocha y los invito a que se queden con nosotros.